¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo otros dos Funkos del juego Fortnite y pues bueno, por un lado tenemos a Moonwalker y por otro lado a Dark Voyager en un video anterior ya les mostré otros dos, si no lo vieron o les interesa en la descripción voy a dejar el enlace a ese video entonces, con estos dos apenas llevamos cuatro, aún faltan muchísimos por ver eventualmente voy a seguir trayendo más, hay varios que tengo en la mira y es que hay unos muy padres que de verdad me llaman la atención entre ellos, creo que de mis favoritos sería Rex, se me hace que se ve muy chistoso y creo que en el video pasado comenté que hay uno muy parecido a este o sea, si este se llama Dark Voyager, el otro se llama Dark Vanguard que como dije es bastante, bastante similar, así como traje de astronauta casi todo negro, pero el otro se supone que brilla en la oscuridad entonces eso me llama bastante la atención y pues no sé voy a tratar de conseguirlo, espero que sí porque como dije me llama bastante la atención de que no sé qué parte del Funko va a brillar y en qué color pero bueno, entonces vamos a sacar estos de sus cajas se los muestro a detalle y espero les guste bueno, ya tenemos a los Funkos aquí de frente y vamos a empezar mencionando que Moonwalker viene con una de estas basecitas transparentes y pues bueno, aquí en sus pies tiene donde embona ya pasando a lo que es el detalle pues se ve que está bastante como padre, o sea, como está bastante completito o sea, todas las cositas que tiene en cuanto, se ve que tiene mucho relieve por decir ahí en la suela, como tiene unas líneas y luego lo que son las botas aquí en la parte de arriba no sé si son como unos seguritos entonces se ve que tiene como mucho relieve por muchos lados aquí en la parte como del torso esos que se ven como rombitos acolchonados en el pecho el... ¿cómo se llama? pues sí, como el emblema ese que dice Space se ve bastante, bastante bonito sus guantes, también como tienen hasta las flechitas y todo bastante, bastante padre aquí por la parte de atrás lo que vendría siendo como su mochila entonces todo esto se ve bastante genial los colores que se manejan son pocos y pues predomina el blanco pero se ve que tiene un buen detalle en cuanto a como gira la cabeza se siente como se atora un poco incluso no sé si se alcanza a escuchar que no gira como tan fluido y bueno, aquí del cabello pues apenas si se le ve los lentes le cubren los ojos aunque igual tiene así como relieve en lo que sería como el armazón de los lentes por la parte de lo que sería el casco pues está simple igual predomina el blanco tiene un poquito de relieve así como en la línea negra y la naranja y también en este que sería como el visor que se baja entonces diría que de la cabeza sí está un poco más sencillo por el casco pero el resto se ve bastante padre bastante bien hecho creo que no tiene como detalles de pintura muy feos y como pueden ver aunque usa base transparente pues se puede parar perfectamente por sí sola ahora pasamos con este que me gustó mucho el casco tiene el mismo detallito como de diamantina que tiene el pasado que mostré del caballero negro y eso no sé me gusta mucho se ve bastante padre como se ve brillando los puntitos aquí como tiene este detallito de pintura también bastante padre en esta parte bueno me gusta mucho como la diamantina que tiene pero está simple en el resto puesto que no pues no se le ve nada de cabello ni ojos ni nada puede que por eso sea que optaron a estos con casco ponerle este tipo de diamantina pero no sé por qué solo bueno quizás solo los de terminación así como negro o oscuro porque en este no lo tenía pero bueno ya viendo otras cositas del funko miren en este se ve mucho más clarito todo el detalle que tiene o sea en el traje como tiene muchas cositas así como en estas cintas la naranja la amarilla como la rodillera como en las partes estas que queda como arriba del pie como también tipo cintillo igual en los costados como con rombitos su mochila también ahí tiene como un logo no sé bien qué sea en la manga miren el tanguelito que tiene está arriba está muy bien hecho de verdad cuidaron bastante bien el detalle aquí este que marca como su tipo signos vitales está bastante bastante genial de verdad creo que en este miren también ahí tiene otro en hasta arriba de la manga le echaron bastante ganas al diseño de estos y pues bueno también le gira la cabeza bien un poquito menos batalloso que el otro pero si se siente como se pega un poco pero vaya no es no es la gran cosa la verdad es que los funko son bastante buenos y ya por último mostrarles aquí una de las cajas que pues viene aquí con su etiquetita que dice Fortnite y por la parte de atrás o sea vean la cantidad de modelos que sacaron y que yo creo van a seguir sacando porque aquí hay unos que que he visto que existen y no se ven aquí impresos como los que salieron en la temporada 6 si no me equivoco el que regalaron que tiene la mascarita de gato que se llama Drift y el último que era Ragnarok aquí no se ven impresos y sé que está su funko entonces o sea todos estos y más que faltan entonces en la descripción les voy a dejar el video al video anterior donde les mostré a Black Knight y a este osito rosa entonces por si les interesa ahí en la descripción va a estar en el enlace y por ahora sería todo espero les haya gustado y los veo en la próxima y los veo en la descripción